Hi, hello, yo soy Lizette Portillo y este es un nuevo video para mi canal. Hoy les voy a mostrar mis primeras impresiones de lo que me vino en BoxyCharm. Pero desafortunadamente les voy a hacer trampa porque ya he visto demasiadas reseñas acerca de la cajita de este mes. Entonces no es como que esté tan emocionada. Aún espero que me lleguen cosas diferentes a las que ya vi. Ok, la cajita de este mes viene así. Y vamos a sacar lo que es esto que son cupones que me pueden servir. A ver, lo primero que veo de esta cajita es una mascarilla de carbón. Que es una pila, o sea, es para quitarte todos los puntos negros o todas las imperfecciones que tengas en la cara. Es un bálsamo limpiador también. Oh, es para remover el maquillaje. Vamos a ver qué tal. Uh, está padre. No huele a nada. Es de color verde. Ahorita la voy a probar porque pues ven que traigo todo el maquillaje. ¿Qué es esto? Es de It Cosmetics Superhero. Es una mascarilla voluminosa, volumizante. A ver, vamos a ver qué tamaño es. Me gusta la forma que se ve aquí. A ver. Uh, es muy buen tamaño. Ha de tener... Me está gustando la verdad. Uh, lo más emocionante de esta cajita eran estos. Es un labial de Kat Von D que tengo mucho, pero muchísimo tiempo queriendo comprarme un labial de Kat Von D. Y vamos a ver que no me tocó. Porque siempre me tocan tonos muy nude. Uno que quiere ser extravagante, extrovertida y le salen con sus tonos nude. A ver. Está bonito el color, pero siento como que nomás me mandan estos colores. Y lo que menos me emociona en la cajita, es esta paleta que se llama, que es de Pure, para variar. O sea, se llama de Midnight Mascarae, que es una paleta con brush, con Rory y sombras. A ver. Se ve bonito, pero... No sé, es como que no, no es tan llamativo. Siento que el único color que me gustaría utilizar es este como blush. Este creo que es iluminador. Y este no sé si es un... No sé si es un bronzer o es algo así, o a lo mejor es otro iluminador. A ver. A ver, blushes. Creo que son... Que dice que todos son blushes. A ver. Voy a hacerle swatch. Primeramente estos, a ver. Soy pésima haciendo swatch, así que no me... A ver, vamos a ver. Este fue el último color que no... Lo puedo utilizar como tono transición. Este creo que sí es un bronzer. Oh, bueno, mi piel se ve como bronzer. Ese rubor me gustó. Y el iluminador... Me... Las sombras están más o menos. Siento como que... Esta paleta está como que muy apagada. A ver. A ver, ese es el plateado. El café. El azul me gusta. Y el dorado. El negro. Creo que es negro. Y el morado. No sé. Es una paleta demasiado... Y algo que nunca puede faltar. Oh, tiene marcas todas. O sea, ahora sí vino muy comprimido. No lo sé. ¿Ustedes qué dicen? Para mí, creo que la paleta de este mes no es la gran cosa. Creo que es una de esas paletas que voy a dejar en el olvido. A no ser que necesite un blush. Vamos a deshacernos el maquillaje para probar. Esta mascarilla. O este bálsamo. A ver, vamos a utilizar tantito el... Masajea suavemente sobre la piel seca. Para remover el maquillaje de ojos. Aplicar con los ojos cerrados. Y enjuagar con agua caliente. O con un trapo mojado. A ver. Este es como... Siento como si me estuviera poniendo grasa en la cara. O si me quito la ceja. A ver, vamos a ver con el labial. Que este es un buen labial, así que no sé si... Me quito el labial o me lo está esparciendo por todos lados. Aunque eso sí. Siento la cara súper grasoso. A ver. Me quedé pensando. Ahorita que ya me fui a lavar la cara, pues así me quedó limpio. Pero es que tampoco traía como que... Uy, la gran barbaridad. Pero este labial se supone que es a prueba de agua. Vamos a ver qué tal. El bálsamo labial... El bálsamo limpiador remueve el labial este. Así. O sea, ahorita traía un labial que pues nunca lo había probado así como quien dice... O sea, la línea estaba muy fuerte. Mírenlo, lo está... Se está deshaciendo de él y ni siquiera sigue haciendo presión. Bueno, nomás en esta mano, pero... ¿Pueden ver eso? Lo remueve porque lo remueve. Bueno, ya regresé, ya me hice mi carita, ya me volví a poner base. O sea, ya me hice mi carita, ya me hice mi carita. Este tono rosado, este blush rosado como tono de transición porque pues es la única opción de que yo pueda hacer looks diferentes con esta paleta. A ver, quitamos el exceso. Vamos a seguir con este blush que es un blush como más para pieles más oscuras. Con el tono café que es el que utilicé para mis cejas, lo voy a también aplicar en lo que es la skin exterior ya que el... Porque el morado no me convenció tanto. O sea, está pigmentado pero no tanto como yo quisiera. Y lo voy a estar dando difuminado. Así pueden ver cómo se va alargando mi ojo. El tono negro que está aquí porque vamos a ver si somos capaces de hacer un ahumadito. Este tono morado para darle un poco más de color a esto. Y yo aquí me puedo ver como unos rayones. Voy a empezar creo que con... Otra vez con el tono rosado. Porque quiero algo un poco más... Más luminoso. También lo vamos a estar aplicando aquí en la cuenca Overdive. Estoy viendo que... Que se tiene un poco de luminosidad este rubor. Y vamos a volver a agarrar el tono morado. Guinda morado. Para darle un poquito más de intensidad. De lo que me estoy dando cuenta es que el rubor de abajo no pigmenta tanto como pigmenta el rubor de arriba. No sé. Y voy a estar aplicando también este tono café. Pero nada más en lo que es la cuenca de mi ojo. Ahora no lo voy a hacer en la esquina. Y el tono café. Nos difuminamos bien. Y ya de ahí. Con corrector o con una base. Vamos a estar haciendo el cut crease aquí en el ojo. ¡Vamos a estar haciendo el cut crease aquí en el ojo! Voy a estar aplicando el tono Expose. Que es este tono... Como plateado. Porque a mí me encantan los plateados. Y lo voy a estar aplicando principalmente de este lado. En la cuenca. En... La esquina interna. Ok. Y el tono azul en la esquina externa. El azul sí es bonito. Muy bonito. Y para difuminarlo lo vamos a estar haciendo con este tono morado. Vamos a estar aplicando el tono morado en medio de los dos. Como para... Como quien da inicio a estos tonos. Y ya como me quedó el cut crease algo intenso todavía. El dorado lo voy a estar aplicando en lo que es la esquina exterior de ambos de mis ojos. Para darle un poco de luz. Porque es un tono algo bonito. Y en este ojo ya que tengo todos los colores abajo voy a estar aplicando el tono Ginda este de aquí. Creo que de este lado sí me cayó más sombra que del otro. Con este tono que está aquí. Que es un... Es como... Rubor. O bronzer. O no sé qué será. Lo voy a estar aplicando acá. Se ve algo naranja. Oh my God. Con el rubor. Que este sí lo voy a aplicar en mis manzanas. Se ve algo intenso. El iluminador. Vamos a ver si elimina esta cosa. Esto que me veo como loca. Ay, el labial está divino. En resumen. La paleta sí es algo versátil. Porque con los rubores creo que ya tienes algo de... Con qué trabajar. Pero en sí la verdad no es una paleta que a mí me gustaría comprar. No la recomiendo. Porque la verdad sí tiene demasiada caída. Las sombras no son tan bonitas. Creo que la única sombra que sí alcanza a llamar tanto la atención es esta. Y es porque es azul y está entre unos tonalidades un poco más neutrales. Los rubores están algo pigmentados. A excepción de este. Este no está tan pigmentado como se debería. Pero este sí pigmenta inmensamente. Este también pigmenta muy fuerte. El iluminador está bonito. Se ve algo natural. Porque la verdad no es un iluminador de foco como los que a mí me gustaría. El labial es bonito. No es un tono que a mí me hubiera gustado haber recibido o haber comprado. Pero está bonito. Esto está divino. Ahorita lo voy a utilizar para quitarme el maquillaje. Porque pues tengo que salir y no me gustaría verme como loca. La máscara de pestañas creo que está bien porque la verdad sí tiene un acabado algo bonito. Pero siento que la fórmula hace que mis pestañas se junten entre sí. Entonces si de por sí mis pestañas no se ven. Ahora juntándose parece que tengo nada más tres. En sí, la cajita de este mes estuvo bien. Pero me hubiera gustado haber recibido algo más en lugar de esta paleta de sombras. Y este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Si les gustó denle me gusta a este video. Suscríbanse ahí abajito. En el cuadrito de suscribirse. Compártanlo con sus amigos si es que piensan que serían interesados en esto. Yo feliz de Portillo y nos vemos en el siguiente video.